Perdido y sin fe, me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, si quieres saber su nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Yo andaba por un camino frustrado y sin fe, yo andaba por un camino perdido y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te voy a ayudar, si quieres saber su nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, Jesús el nazareno, Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Él rompe las cadenas, él sana los espelos, echa fuera demonios, bautiza con fuego, él bautiza con fuego. Él tiene el poder, él bautiza con fuego, espíritu santo y fuego. Jesús de Nazaret, 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 el amigo que yo encontré. Él camina sobre el agua, él camina sobre el agua, él echa fuera demonios, él tiene el poder. Él abre los pares, él tiene el poder. En el cielo y la tierra, él tiene el poder. Poder, 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 poder. Él tiene el poder, poder, poder. Él es el poder, él es el poder. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré, el amigo que yo encontré. Acompaña mi hermana evangelista, Bersaida Mermúdez, que también estará ministrando la palabra conmigo. Amén. Nos congregamos juntas en el Centro Evangelístico Pentecostés, Santidad Jehová. Nuestro pastor, ¿verdad? Juan Castillo y nuestra pastora María Estel tienen el conocimiento de que nos encontramos en este lugar porque nos sometemos a un pastor y no andamos como cabritos brincando a las iglesias. Mi alma ahora, el nombre de Cristo. Amén. Así que sin más preámbulos, adoramos el nombre de Cristo. Yo voy a leer la palabra y luego le voy a pedir a mi hermana Bersaida, ¿verdad? Que presente en oración esta poderosa palabra. Amén. Adoramos el nombre de Cristo. La palabra se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 16. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Repito, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. 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 Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 de Cristo. Yo tengo que ver cómo yo me estoy conduciendo en mi vida personal. Bien decía el salmista David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname Dios y conoce mi corazón. Pruebame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Adoramos el nombre de Cristo. Cuando hablamos de una persona necia, estamos hablando de una persona ignorante, de una persona imprudente, de una persona terca y obstinada. Cuando la palabra me habla de que tengo que ser diligente, en cómo yo me estoy conduciendo no me puedo hacer el loco como que si las cosas no fueran conmigo. Adoramos el nombre de Cristo. Yo tengo que ser sabio, tengo que ser prudente, porque una persona prudente es una persona que muestra cautela. Adoramos el nombre de Cristo. En este camino yo tengo que ser cuidadoso, yo tengo que ser prudente, yo tengo que ser diligente. Mi alma adora el Cristo de la gloria. Por eso es que cuando vamos a Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y sufre los daños. El avisado es la persona prudente, pero los simples, mi alma adora el Cordero de Dios, son las personas imprudentes que les da la gana de hacer las cosas que ellos prefieren hacer. Mi alma adora el Cordero de Dios, pero tú y yo nos tenemos que someter al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sabe por qué camino usted y yo tenemos que andar. Mi alma adora el Cordero de Dios. Qué lindo, papá. La palabra me habla todo esto en el versículo 15 de la base bíblica que hablamos. Porque usted y yo tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. No hay tiempo que perder. Mi alma adora el Cordero de Dios. Poderoso sea el nombre de Jesús. Jesús nos dijo claramente en Mateo 24, 22, que si aquellos días, o sea, estos que estamos viviendo en estos momentos no fueron acortados, nadie sería salvo, poderoso Dios. Pero mira lo que dice más adelante, mas por causa de los escogidos. Mira bien esto. No dice por causa de los llamados, sino por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, poderoso Dios. Usted puede ver el cumplimiento de la palabra, poderoso Dios. Cuando usted se acuesta a dormir y enseguida, aleluya, amanece, poderoso Dios. Aún los científicos han tenido que reconocer, poderoso Dios, que los días han sido acortados, poderoso Dios. Son 24 horas, pero ellos han dicho que han sido acortados a 16 horas. Mi alma alaba al poderoso. El Señor hablando, aleluya, en aquel entonces del futuro, el cual estamos viviendo ahora, que es el presente, poderoso Dios, tuvo que acortar los días, aleluya. ¿Por qué tuvo que acortar los días? Para que ese remanente escogido no se perdiera juntamente con el grupito de los llamados, poderoso sea el nombre del Señor. Porque muchos, aleluya, son los llamados, pero pocos son los escogidos, aleluya. Estás viviendo la vida, poderoso Dios, como a día en la grada. Porque hay gente que está viviendo la vida como Ricky Martin alaba. La vida loca, poderoso Dios. Están viviendo como si Cristo no viniera. Están viviendo, poderoso Dios, aleluya, como si nada estuviera aconteciendo. Cuando las noticias, cuando las radios, cuando todo lo que estamos viendo, está diciéndonos, nos está gritando que Cristo viene ya, que Cristo viene pronto, poderoso Dios. Porque muchos son los llamados, oiga bien, pero pocos los escogidos, aleluya. ¿De qué grupo tú eres? Alaba la gloria de Dios, no te me ofendas, pero Dios viene a hablarte en esta hermosa tarde. ¿De qué grupito tú eres? ¿Tú eres el grupito de los llamados o tú eres el grupito, aleluya, de los escogidos? Yo no soy usted, pero yo quiero ser del grupo de los escogidos. Mi alma adora el que vive, porque yo quiero ser escogido, yo quiero ser señalado, yo quiero ser separada para ese remanente que se va pronto. Mi alma adora el que vive para el cielo, poderoso Dios. Dios tiene, ya tiene, aleluya, las bodas preparadas, tiene el banquete, tiene todo servido, pero los que son llamados no hicieron caso, dice la Biblia. La invitación Dios la hizo en todo momento, en todo tiempo, dice la palabra, pero ¿sabe algo? Muchos no hicieron caso de la invitación. La invitación que Dios está haciendo en este tiempo es la invitación de la obediencia, es la invitación de la santidad, poderoso Dios, es la, aleluya, la invitación de la rectitud, y esa invitación fue dada por su palabra. Hay gente, poderoso Dios, que se le predica siempre la poderosa palabra de Dios. Hay gente que se le lleva el mensaje, aleluya, pero se están tapando los oídos, no quieren escuchar la voz del rey, del rey, del señor de señores. Están ignorando ese llamado, aleluya. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú ignoras el llamado del rey, del rey, del señor de señores, no te hayas digno de entrar. Dice la Biblia, aleluya, que el señor comenzó a llamar a los convidados, pero los convidados no se hallaron dignos de entrar a esa boda. ¿Sabes por qué? Porque muchos fueron llamados, aleluya, y estaban haciendo cositas. Aleluya, estaban en los afares. Hemos llegado a una época, alaba la gloria de Dios, donde la gente, aleluya, coge vuelos y se desaparece, poderoso Dios. Y cuando llega enero es que llegan a reconciliarse, es que llegan, aleluya, y vuelven a los caminos del señor. Esta época no es para tú apartarte, esta época no es para tú decir, como decían esos convidados, yo tengo que atender la junta de jueyes de mi vecino. Yo tengo que ir a chequear la tierra que está allí, poderoso Dios. Y muchos comenzaron a ignorar la invitación del rey a la boda, poderoso Dios. Y comenzaron a meter excusas, porque hay mucha gente que dentro del pueblo de Dios se está metiendo mucha excusa. Mi alma adora el que vive. Este tiempo que estamos viviendo no es para meter de excusa. Tenemos que ser cristianos verdaderos. Tenemos que ser cristianos genuinos, poderoso Dios. El tiempo del evangelio es un tiempo decisivo. Aleluya, poderoso Dios. Pero hay muchos cristianos que están perdiendo el tiempo. Aleluya. ¿Y por qué están perdiendo el tiempo? Porque son del tipo de clase de cristianos que son cristianos de embuste. Alaba la gloria de Dios. Que son esos cristianos, aleluya, que son encerados y enchapados. Aleluya. Poderoso Dios. Que lo que se ve en ellos es un barnil de apariencia. Alaba la gloria de Dios. Ese barnil, aleluya, poderoso Dios, aparentando una santidad externa. Poderoso Dios. Pero son diablitos. Alaba la gloria de Dios. Que no se te vaya el gozo en esta hora. Pero tenemos que entender que Dios está haciendo una invitación a nuestras vidas. A que nosotros nos arreglemos con Él. A que nosotros andemos como Él anduvo. A que nosotros estemos, aleluya, agradándolo en todo tiempo y en todo momento. Así que no hay tiempo que perder el poderoso Dios. Mi alma adora el cordero de Dios. Eres del grupo de los llamados o de los escogidos. Porque es un remanente el que sube allá arriba en el cielo. Mi alma adora el cordero de Dios. Cuando vamos a Efesios capítulo 5, versículo 8, te dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, más ahora soy luz en el Señor. Andas como hijos de luz. Cuando un tío no le cedíamos a Cristo, vi al valor el cordero de Dios. Un tío estábamos en tinieblas. Pero una vez nosotros vinimos a Cristo. Esa luz resplandeció en nuestros corazones. Adoramos el nombre de Cristo. Pero lamentablemente hay en muchos cristianos como que se les han quedado muchas tinieblas en sus corazones y todavía aborrecen a su hermano. Todavía meten el pie para que caigan en el piso. Todavía están haciendo las cosas que a Dios no le agradan con tal de matar a su hermano. Hay mucho homicidio en estos tiempos. Cuando nos metemos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 9, te dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hay muchos lamentablemente con tinieblas en sus corazones. Vi al valor el Cristo de la gloria. Y gritan y dicen que se van con Cristo. Pero para qué si eres el que tumba si tú aborreces a tu hermano. Vi al valor el cordero de Dios. Alaba la gloria de Dios. Cuando seguimos leyendo en el versículo 11, te dice, y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando hablamos de infructuosa nos quiere decir que no es de utilidad ni produce buenos resultados. Hay personas participando de lo que Dios no aprueba. Mi al valor el Cristo de la gloria, que se quejan de los resultados que tienen porque no han cambiado lo que están sembrando. Mi al valor el cordero de Dios. Si lo seguimos leyendo en el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen, el secreto. Amada, si nos metemos Ezequiel capítulo 8. Santo, alaba la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 8, versículo 8. Ahora que se está apretando esto, alaba. ¿Qué dice? Agárrese todo el mundo, alaba. Y me dijo, hijo de hombre, es Dios hablándole Ezequiel. Gloria a Dios. Cabe ahora en la pared y cabe en la pared y hay aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y hay aquí todas formas de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, Hassanía, hijo de Zafán, en medio de ellos. Cada uno con su incensario en su mano y subí una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara pintada las imágenes porque dicen ellos, no nos ve Dios, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Mi armador es Cristo de la gloria. Hay muchas personas que traman y hacen muchas cosas. Mi armador es Cristo de la gloria. Es secreto. Hay muchas personas que piensan que Jehová dio que los ejércitos no los está mirando. Cuando a mí la palabra me registra que Jehová, el ojo de Jehová, talalla toda la tierra. Mi alma adora el Cordero de Dios. Enseguir Dios le tuvo que mostrar cosas profundas. Lo tuvo que meter personalmente donde se estaban moviendo todas esas abominaciones. Y si lo ponemos en el tiempo actual, hay muchos líderes que toman parte en las congregaciones, haciendo lo que Jehová dio de los ejércitos, no aprueba a Basel, Darí, Basel. Oh, mi armador, el Cordero de Dios. Por falta de un verdadero atalaya en estos tiempos, Besayda. Por falta de un verdadero atalaya es que se están trepando las zorras pequeñas y nos están quitando la viña. Nos están dañando la viña por falta de un verdadero atalaya. Mi armador, el Cordero de Dios. Cuando Dios nos manda que no participemos de las obras infructuosas de la cárcel, de la cirieblas, sino más bien reprenderlas, mi armador, el Cristo de la gloria. Por eso que cuando vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosas creadas que no sean manifiestas en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi armador, el Cordero de Dios. Todas las cosas están desnudas delante de la presencia de Dios. Dios está mirando todo desde lo que tú te imaginas, que tú te crees que Dios no está mirando, porque Dios está más pendiente de nosotros, de lo que tú y yo podemos pensar. Y lamentablemente, en muchos altares, yo me lleno de indignación. Al ver cómo hay muchos pastores que permiten que cualquiera se trepan los altares, que permiten que cualquiera pueda tomar de los instrumentos sagrados, consagrados al Señor. Yo me lleno de indignación. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un celo que te consume, mi armador, el Cristo de la gloria, y cuando tú estés en el mismo sentir en el Espíritu Santo, y tú empiezas a ver y escurriñar y a decir, Señor, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? ¿Cómo es posible que esto que tú me quitaste a mí, aquella que está tomando parte, todavía me esté usando? Mi armador, el Cordero de Dios. Oh, mi armador, a tu nombre, Dios. Oh, mi armador, el Cordero de Dios. Lamentablemente, lo que se está moviendo en muchos altares, en muchas congregaciones, es una mortandad espiritual. Se está metiendo una mortandad espiritual. ¿Sabes por qué? Porque ahora el Espíritu Santo lo ha metido, mi armador, el Cristo de la gloria, en una gaveta. Oh, mi armador, el trabajo de arriba, esto no estaba en el libreto. Oh, mi armador, el Cordero de Dios. Ahora, ahora con las cosas son por protocolo. Ahora al Espíritu Santo le ponemos tiempo. Ahora, mi armador, el Cristo de la gloria, cuando Jehová se quiera manifestar, lo mandamos a callar porque no puede tomar parte, mi armador, el Cristo de la gloria. El Señor no va a pedir cuenta, mi armador, el Cristo de la gloria. Porque se supone que los altares no se trepe todo el mundo, mi armador, el Cordero de Dios. Cuando seguimos leyendo la base biblia que utilizamos, 15 y 16, nos dice cómo nos estamos conduciendo. Estás aprovechando bien el tiempo. Estás aprovechando, mi armador, el Cristo de la gloria. El tiempo porque la venida de Jehová, Dios de los ejércitos, es inminente. Está a punto de suceder. Mi armador, el Cristo de la gloria. El tiempo se está acabando porque no hay tiempo que perder, mi armador, el Cristo de la gloria. Aleluya, poderoso Dios. Dios ya tiene las bodas preparadas. Dios tiene el banquete preparado. Dios no ha mandado a sonar la trompeta porque hay dos o tres rebeldes. Alaba la gloria de Dios. Pero ¿sabe algo? Aunque se han levantado dos o tres rebeldes, aleluya, poderoso Dios, en contra de la verdad de la palabra de Dios. Dios nos da una orden a nosotros como se las dio a Ezequiel en el capítulo 2, versículo 3 en adelante, poderoso Dios. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. No está diciendo Besaida Bermúdez, ni está diciendo Adán y Cabaño. Lo está diciendo Jehová de los ejércitos. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, aleluya, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Alaba. El profeta es la voz de Dios en la tierra. El profeta, poderoso Dios, es el vocero de Dios, es la trompeta de Dios. Y todavía hay profetas que se esconden en las espaldas de Dios. Todavía hay profetas que se meten en ayuno y oración y que Dios les revela lo que está oculto. Porque hay dos o tres disfrazados, alaba la gloria de Dios. Hay dos o tres camaleones, poderoso Dios, que dicen ser algo, pero no son nada. Mi alma adora el que vive. Y le dicen al seis, y tú, hijo de hombre, no le temas, alaba, no le tememos. Nosotros hablamos conforme, porque nosotros no nos confabulamos. Ni nosotros buscamos grupitos, ni amistades, ni que tú me aceptes, poderoso Dios. Aquí vamos a hablar lo que el Espíritu Santo diga. Mi alma adora el que vive. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre salsas y espinos y moras con escorpiones, que eso estamos viviendo en este tiempo, alaba. Porque los mismos del cuerpo de uno son los que quieren acorralar a uno, alaba. Los mismos que dicen ser del grupo de nosotros, aleluya, del cuerpo de Cristo, son los que nos quieren callar la boca. Mi alma adora el que vive. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Entonces nos ponemos a ver aquí, poderoso Dios, que muchos, aleluya, tienen que despertar. Porque muchos levantan sus manos, aleluya, y sus manos están sucias. Mi alma adora el que vive. Sus manos están contaminadas totalmente. Poderoso Dios. Pero Dios, cuando llegue ese momento que suene la trompeta, aleluya, le va a decir, mira, apártate de mí, que no te conozco. Aleluya, los llamados son los que están durmiendo. Esos son los que están durmiendo, los que son llamados, poderoso Dios. Están durmiendo y el diablo le está cantando una cancioncita, alaba la gloria de Dios. Dios, duérmete iglesia, duérmete ya, que viene Cristo y te quedará, aleluya, y los está meciendo, y los está durmiendo, alaba la gloria de Dios. Y ellos se están dejando ya porque están en contra, aleluya, de las corrientes, aleluya, poderoso Dios. Y la corriente los mueve y ellos se van con ti, corriente, porque no están conectados en el espíritu. Los escogidos están aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué están aprovechando bien el tiempo? Porque sus lámparas tienen aceite, mi alma, adora el que vive. Porque su altar espiritual está totalmente restablecido, levantado, delante de la presencia de Dios. O sea, el altar está de pie. Hay muchos altares espirituales que están arruinados y que tienen que ser organizados, pero así mismo se están parando los altares. Están ensuciando el altar santísimo de Dios. Aleluya, están haciendo lo que le da la gana. Y cuando vas a esta malanga, alaba, cuando vas a esta palabra fuerte, ahí es que nosotros somos malos. Ahí es que nosotros estamos juzgando. No, 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 nosotros, aleluya, el celo de Dios arde, arde en nuestras vidas. Hay muchos pueblos, aleluya, que duermen espiritualmente, poderoso sea el nombre del Señor. Y su sueño es la dejadez y la indiferencia. La frialdad se ha metido desde los altares, y esto lo voy a decir, alaba la gloria del Señor. Desde los altares hay frialdad. Cuando tú te paras a ministrar en los altares, poderoso Dios, tú sientes que el pueblo está muerto. No hay alabanza. Mira, hermano, hay que mandar al pueblo a que alabe a Dios. Hay que mandar al pueblo a dar instrucciones. Cuando tú te acuerdas de dónde Dios te sacó, tú levantas esa mano, y tú alabas a Dios, y tú provocas a Dios en el culto. Y los altares, pensando desde los pastores, están muertos, están raquíticos, están como huesos secos. Mi alma dona el que vive. Y así como está el pastor, están las ovejas también. ¿Qué? Aleluya. Si tú, pastor, estás muerto, Dios te está hablando para que te revivas, para que te metas al fuego. Aleluya. Para que te calientes en el fuego de papá poderoso Dios. Y vemos que esa frialdad se ha metido. Aleluya. Que es la mayoría de las congregaciones. Por eso es que Dios nos dice esta palabra, poderoso Dios. Dios, mirad con diligencia como andeis. Mira que tiene las comas puestas, alaba. No me le quite las comas. Pon las comas. Mirad pues con diligencia como andeis. No como necio, sino como sabios. Poderoso Dios. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo un pueblo necio. Un pueblo que no quiere escuchar la voz de Dios. Un pueblo que no quiere obedecer la voz de Dios. Que quiere vivir como le da las ganas, poderoso Dios. Que quiere recibir bendición. Que quiere recibir de todo. Aleluya. Pero no quiere vivir conforme a la palabra. Poderoso sea el nombre del Señor. Y Dios nos está llamando a que arreglemos nuestra vida delante de Él. Oh, poderoso Dios. La mejor forma de saber cómo estoy aprovechando bien el tiempo. Aleluya. Si estoy viviendo sabiamente. Aleluya. Si estoy siendo diligente en mi vida. Poderoso Dios. Aleluya. Si estoy viviendo para hacer la voluntad de Dios. Alaba la gloria de Dios. Cómo estoy invirtiendo el tiempo. Y esto Dios me lo recalcaba. Hay gente en el Evangelio que no está siendo buen mayordomo del tiempo de Dios. Están perdiendo el tiempo. Y no le están dando el tiempo de Dios. ¿En qué estás perdiendo el tiempo, Alaba? No te estoy diciendo que tú no veas televisión. No te estoy diciendo que tú no compartas con la familia. Pero ¿dónde está el tiempo de Dios? Hay gente que llega, aleluya, y le da a Dios las migajas del cansancio del día. Poderoso Dios. Ya no hablan con Dios, pero se paran en los altares a ministrar. Se paran en los altares a hablar palabras. Y están hablando palabras huecas, aleluya, palabras vacías, aleluya. Porque muchos están predicando en la emoción. En la emoción, Alaba la gloria de Dios. Entonces estamos viendo, aleluya, poderoso Dios, mucho emocionalismo. Dentro de las iglesias, dentro de muchos evangelistas. No se está viendo, aleluya, la esencia de la unción, aleluya. Ya no se están viendo esos milagros poderosos. No se está viendo la gloria de Dios. Porque hay gente, aleluya, que no busca presencia de Dios. Que no busca los mensajes, aleluya, que bajen del corazón de Dios. Sino que lo están buscando, Alaba la gloria de Dios, por Google. Por todos esos sitios, aleluya. Están buscando los mensajes donde los tiene que buscar, aleluya. Y se paran en los altares a hacer un show, un espectáculo. Aleluya, no hay tiempo que perder, poderoso Dios. Mi alma, el Cristo de la gloria. Verdaderamente que esta palabra está ministrando corazones. Oh, mi alma, el Cordero de Dios. Por eso cuando seguimos leyendo, versículo antes, versículo 14 del mismo espeso, capítulo 5. Y tú te dices, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay muchos que están durmiendo, mi alma, el Cordero de Dios. Hay muchos que se han quedado dormidos porque el enemigo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Como dice mi hermana Beseida, el enemigo le ha hecho la camita y se han dormido, mi alma, el Cordero de Dios. Hay muchos que se tienen que levantar de entre los muertos. Se tienen que dar una sacudida de mi alma, del polvo que han cogido, mi alma, del Cristo de la gloria. Porque han estado durmiendo espiritualmente. Han estado durmiendo espiritualmente. Cristo nos hace el señalamiento de que te tienes que despertar. Te ministra por esta palabra de que te tienes que despertar, que no hay tiempo de depender, pero tú sigues durmiendo. Porque Dios, mi alma, el Cordero de Dios, que te está haciendo el desdañamiento, que te tienes que levantar de los muertos, para que entonces la luz de Cristo, mi alma, el Cristo de la gloria, alumbre a tu vida. Cuando vamos al versículo 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia debe dejar de estar perdiendo el tiempo en las cosas que no aprovecha. Debe dejar de perder el tiempo en estar murmurando en contra del hermano, en estar criticando, en estar señalando, en estar matando a los pobres hermanos, en estar poniendo el pie a mi alma, vos, el Cordero de Dios. Eso, quítate tú para ponerme yo, porque ahora es eso lo que se está moviendo en muchas congregaciones. Quítate tú para ponerme yo, porque intentas matar a los pobres hermanos para tomar una posición, como si la exposición es salvada, mi alma, el Cordero de Dios. Y la iglesia se tiene que limpiar esas manchas que ha ido cogiendo en este caminar. Que se tiene que limpiar, mi alma, el Cordero de Dios. Que tiene que limpiarse de esas arrugas que ha cogido, mi alma, el Cordero de Dios. Porque es que no hay tiempo. ¿Por qué perder? Aleluya. Mi alma, el Cordero de Dios. Puedes sintonizarnos por el 87.7 FM, www.palabladefuegotv.com, YouTube Candela TV, Tuning Radio Palabra de Fuego TV, Facebook Live, Candela TV. También nos puedes llamar, aleluya, por estos números, el 787-294-6459, o al 787-536-6616. Puedes llamarnos para salvación, para oración. Poderoso Dios, estamos aquí, dispuestos, aleluya. A orar por ustedes, poderoso Dios. Estamos viendo que hay un pueblo que se está gozando. Mire, mi hermano, poderoso Dios. Nosotros no estamos dando palos, porque cuando nosotros predicamos la palabra, la gente piensa que nosotros estamos dando palos. Y esto no es dar palos. Es que nosotros tenemos, aleluya, que abrir nuestra boca para que el pueblo despierte del sueño de la indiferencia. Poderoso sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 14, por lo cual dice, Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí podemos ver al apóstol Pablo, poderoso Dios, hablándole a la iglesia de Éfoso. Aleluya. Una iglesia que no tuvo ningún problema, poderoso Dios. Pero sí, aleluya, él estando preso, le estaban llegando comunicaciones de que algo estaba aconteciendo allí. Y él, aleluya, poderoso Dios, llamó a su hermano tíquico, el manuense, para que escribiera lo que él iba a redactar, para que se lo llevara a la iglesia de Éfoso. Y ahí podemos ver, aleluya, que nuestro hermano Pablo comienza a hablarle a ese pueblo. Aleluya. Y le dice, despiértense, aleluya, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Mire, mi hermano, hay gente que está viviendo el evangelio, pero están muertos espiritualmente. Espiritualmente, poderoso Dios, están caminando, aleluya, y piensan que tienen vida espiritual, pero no se han dado cuenta que esta palabra que Dios le está dando es porque ya pronto vienen unas bodas, porque ya pronto hay un banquete, ya pronto la iglesia se va a levantar del planeta Tierra. Poderoso Dios. Y vemos aquí, aleluya, Pablo, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y nos dice que miremos con diligencia, hermano. Tenemos que abrir los ojos. Mira, hay gente que está mirando la paja de él. Hermano, poderoso Dios. Pero primero, antes de tú mirar la paja de tu hermano, tiene que sacarte ese bigón que tú tienes en el tuyo. Poderoso sea el nombre del Señor. Hay gente que en vez de estar mirando su vida espiritual, está mirando la de fulano y fulana de tal poderoso Dios. Y cuando venga Cristo, te vas a quedar mirando, porque hay gente que está averiguando lo que no tiene que averiguar. Pero Pablo nos está diciendo, nos está exhortando de una manera poderosa a que nosotros miremos con diligencia. Diligencia es una palabra muy importante en la vida del creyente, poderoso Dios. El creyente, aleluya, que ha vivido para Cristo y ha morido para el mundo, tiene que andar con diligencia. Tiene que andar velando. Tiene que andar, poderoso Dios, mirando a su alrededor. Hay gente, poderoso Dios, que no está velando ni a un subir espiritual. Se está pasando con cualquier persona. Aleluya, el hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que yo me tenga que pasar contigo. Mi alma adora el que vive. Entonces, se han formado grupitos. Y Dios no quiere grupitos en el Evangelio. Un grupito de los de allá y otro grupito de los de acá, poderoso Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar con diligencia, que es una palabra muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que andar con diligencia y caminar con diligencia, poderoso Dios. No hay tiempo que perder mi alma, adora el que vive. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por Jesús y Dios tenemos que ser dirigentes. Tenemos que afirmarnos cada día más en el Señor. Porque es que en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, te dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que afirmarnos cada día más en el Señor. Adoramos el nombre de Cristo. Cuando vamos a Isaías 35, 8, te dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Una vez nosotros vivimos a Cristo, ¿verdad? El Señor los purificó, los santificó. Y seguimos en la santificación hasta que nos toque partir de esta tierra. Adoramos el glorioso nombre de Cristo. ¿Por qué no pasar inmundo por él? Adoramos el nombre de Cristo porque es un camino que te conduce al Santo Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso, que para que tú puedas transitar por este camino, tienes que ser santificado. Adoramos el glorioso nombre de Cristo. Y hay personas que por más que dura que encuentren esta palabra, pero cuando ya hay un fundamento, es difícil, Señor amado, que ese fundamento sea. Adoramos el nombre de Cristo recobido. Lamentablemente hay un curso negligente en estos tiempos, que no están aprovechando el tiempo, que les da lo mismo si llegan o no a la casa del Señor, que les da lo mismo si se congregan o no. Juan Debreos, capítulo 10, versículo 25, te dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exaltándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor está en la puerta y es un remanente lo que se irá en el cielo. Adoramos el nombre de Cristo. Hay muchos que se creen que por profetizar, que por hacer milagros, por reprender demorios, vienen en el cielo. Adoramos el nombre de Cristo. Pero cuando vamos a Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 23, te dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé que, apartados de mí, hacedores de maldad, porque es que muchas personas se creen que tienen el cielo dado, cuando esto es una batalla continua, despojarnos del viejo hombre, luchar para poder ir al cielo, matar a esta vieja, porque la vieja no sube, que es la carne. Adoramos el cordero que vivió, a humillarnos, a don de Cristo de la gloria, porque es un remanente que se da con Cristo. Eso es. Y hay muchas personas que lo tienen por tardanza. Pero, ¿qué dice primero el Tesalonicense? Es decir, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como la red en la noche, cuando tú menos te lo imagines, es cuando vendrá el Señor Todopoderoso. Por eso es que el versículo 26 del mismo de Tesalonicense nos dice, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tenemos que estar velando en estos tiempos, tenemos mi alma por el cordero de Dios, no estar durmiendo, sino estar despidiendo espiritualmente, velando por nuestra salvación. Por eso es que el filipense no te dice, ocupamos en vuestra salvación con temor y temor, porque esta es una salvación tan grande que no la quieren quitar, que no la quieren arrebatar vía el valor del Cristo de la gloria. Y usted y yo tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando, o no ignorar las maquinaciones del maligno, tenemos que estar apercibidos vía el valor del Cristo de la gloria, porque no hay tiempo que perder. Entonces, si no hay tiempo que perder, ¿por qué hay gente perdiendo el tiempo? Santo Jesús. Porque hay gente que no están aprovechando bien el tiempo, poderoso sea el nombre del Señor. Entonces, yo me pregunto muchas veces y digo, ¿por qué muchos dicen, me voy con él, me voy con él? Si verdaderamente saben en la condición espiritual en la cual se encuentran. Porque tú mismo tú eres el que sabe cómo tú estás delante de la presencia de Dios. Tú mismo sabes en qué condición tú te sientes espiritualmente. Por eso es que vemos aquí que tenemos que ser diligentes en cómo caminamos y cómo somos diligentes, sabiendo si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Pero hay gente que sabiendo que está haciendo las cosas mal, las sigue haciendo, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque han perdido el temor y el temblor delante de la presencia de Dios. Entonces están andando como les da la gana. Y entonces nosotros, como cristianos, tenemos que estar velando nuestro caminar, nuestras pisadas. Nosotros que tenemos que todos los días hacer una introspección de nuestra vida y decirle a Dios, examíname a ver qué hay dentro de mí. Como dijo David, poderoso Dios, Señor, quita de mí lo que no te agrada, Señor, límpiame, aleluya, limpia mis ojos con colirio. Sé tú siendo, aleluya, poderoso Dios, algo grande en mi vida porque yo no me quiero quedar. Mire, mi hermano, cuando suene la trompeta, aleluya, muchos van a llorar lágrimas de sangre. Si usted ha llorado en las pruebas, yo estoy segura que usted va a llorar más duro. Aleluya, si usted se queda acá abajo porque muchos le van a ver la cara al anticristo y no se la van a ver a Cristo. Y no ha sido por falta de palabras, no ha sido por falta de enseñanza, aleluya, sino porque han tapado sus oídos como dije hace un minuto y no han querido escuchar la voz de Dios porque cuando escuchan estos mensajes comienzan a decir ya, ya viene con lo mismo, no hay otro tema que hablar. Poderoso Dios, sí, hay muchos temas que hablar, pero este es el que se está debatiendo dentro de las iglesias, un desorden, una desobediencia total. Aleluya, empezando desde los ministros, los ministros que son los que dan el ejemplo, que tienen que andar intachable, no son querubines ni ángeles, yo lo sé, alaban la gloria de Dios, pero tienen que andar conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios. Entonces, ellos son los primeros que están dando el mal ejemplo, mi armador al que vive. Entonces, vemos gente, aleluya, que están apartadas en el mundo, aleluya, que saben cómo se mueve el evangelio, aleluya, y están diciendo, yo para allá no voy, ¿sabes por qué? Porque yo sé que eso que está pasando ahí no es de Dios, poderoso Dios, porque como dije hace un minuto, hay mucha gente, aleluya, militando en la chuleta, poderoso Dios, esa es la milicia de ellos, la chuleta, la carne, poderoso Dios, ¿por qué? Porque no la someten al espíritu, porque no le dicen a Dios, ayúdame, señor de la gloria, entonces estamos viendo que esta clase cristiana no están andando con diligencia, no están andando como Dios quiere que anden, Dios nos manda a caminar con sabiduría, no con necedad, entonces dentro del pueblo estamos viendo mucho necio, mucho necio, el necio es el desobediente, el necio es el que no escucha a nadie, el necio conoce de Dios, pero no practica la palabra de Dios, el necio es la clase de persona que conoce de Dios, que va a la iglesia, que levanta las manos, que adora, que canta, porque hay gente que está así que canta, aleluya, que predica, pero lo que predica, lo que canta y lo que hace no va conforme a la escritura de la palabra de Dios, aleluya, entonces, que tú me quieres decir, aleluya, que tus, que tus acciones no me dejan escuchar tus palabras, que cada vez que tú te paras al frente, yo puedo saber, aleluya, quién tú eres, aleluya, y me quedo en silencio porque yo sé cómo tú estás andando, porque hay gente que no está siendo de ejemplo en la casa de Dios, aleluya, y nosotros somos llamados a hacer la diferencia, nosotros somos comisionados a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer sal de la tierra, entonces, como dicen por ahí, muchos están siendo azúcar de la tierra, alaba, porque hay muchos predicadores que les gusta endulzar el mensaje, alaba la gloria de Dios, hay muchos panaderos que les gusta, aleluya, sobar la masa, poderoso Dios, y les gusta estar sobando el mensaje para que no lo dejen, aleluya, para que lo saquen, para que lo llamen, para que lo saquen al aire, para que, aleluya, lo inviten, alaba la gloria de Dios, poderoso Dios, pero nosotros no estamos aquí para que nos abren las puertas, porque si nos cierran siete puertas, Dios nos abre veinte, alaba la gloria de Dios, porque el mensaje no se puede cambiar, aunque suene duro, alaba, aunque suene duro, usted tiene que bajarlo con aceite, poderoso Dios, mi alma adora el que vive, usted baja esta vianda con aceite, pero tenemos que hablar la palabra, iglesia despierta, iglesia, Cristo viene ya, Cristo viene ya, estamos a punto de levantarnos, estamos a punto de irnos, poderoso Dios, pero sabe algo, Dios no ha permitido que el ángel suene la trompeta, porque no ha encontrado el pueblo digno, el pueblo no está caminando como Dios quiere, por eso es que cuando venga Cristo, aleluya, a buscar a su iglesia, solamente un puñado, un remanente pequeño, es el que será mi alma adora, Espíritu Santo, un remanente pequeño será levantado, aleluya, y cuando se desaten los juicios que se van a desatar en el planeta tierra, la gente va a buscar en las iglesias a los pastores, la iglesia nos va a buscar en nosotros, los que hablaron la palabra como estaba escrita, aleluya, y no vamos a aparecer porque yo tengo fe en Dios que yo me voy con Cristo, verdad, y tú también, poderoso Dios, aleluya, entonces van a comenzar a correr de aquí para allá, buscando al pastor, buscando al profeta, buscando al predicador y no lo van a hallar porque va a estar en las bodas del cordero, en los banquetes del Señor, aleluya, pero sabe algo que me llama la atención de esta palabra, que yo acabo de leer ahorita que era del banquete y de las bodas, aleluya, poderoso Dios que dice que el Rey, al ver que le hizo la invitación a los de adentro, los de adentro no hicieron caso, entonces tuvo que salir a Dani, a invitar a los de afuera, poderoso Dios, y tú puedes creer que muchos de afuera son los que se van a ir para allá arriba, alaba la gloria de Dios, porque Dios va a comenzar a llamar y está llamando a las almas perdidas, está llamando a gente de afuera que entren a los pies de él, aleluya, que vengan a sus pies, poderoso Dios, porque el mismo remanente que dice ser escogido no está escuchando la voz del Padre y esta es una voz de alerta, esta es una voz de alerta para la iglesia, inclusive para mí también, porque cuando yo preparé este mensaje de Dios me habló a mí primero, poderoso sea el nombre del Señor, el necio conoce de Dios, pero no practica lo que él manda, sin embargo, el sabio conoce y practica lo que la Biblia dice y enseña, poderoso Dios, gloria a Dios por los pastores que están llevando, aleluya, la buena semilla de la palabra, están llevando pastos frescos, están llevando el pan sin levadura, poderoso Dios, para que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna, mire mi hermano, lo más importante aquí es tu salvación y mi salvación, no hay mayor regalo en el mundo que la salvación del alma, Lani, eso es lo mejor que hay, poderoso Dios, pero que estamos viendo, un pueblo en desobediencia, un pueblo que está perdiendo el tiempo, un pueblo que llega a la casa de Dios como si fuera la misa de los domingos, alaba la gloria de Dios, porque van con la misma monotonía de siempre, alaba la gloria de Dios, van, obviamente, no estoy diciendo que no abostece, alaba, pero muchos van a dormirse como Jonás, aleluya, en los cultos, muchos van, aleluya, a bostezar, muchos van ahí para que el pastor vea que yo llegué, no van con un corazón dispuesto a alabar a Dios, no van con un corazón sincero, poderoso Dios, por eso es que Dios nos manda, aleluya, entrar por sus satios con alabanza, aleluya, por su casa, con adoración, como dice la Biblia, pero que estamos viendo, un pueblo que está durmiendo en los asientos, en las bancas de las congregaciones, aleluya, que cuando hablan las palabras son como el lagartijo, le entra por un oído y le sale por el otro, alaba la gloria de Dios, porque la palabra que están recibiendo no la están reteniendo en el corazón, mi alma adora el que vive, así que no hay tiempo que perder, poderoso Dios. Dios, así hay muchas personas lamentablemente perdiendo el tiempo, que les da lo mismo, si adoran, no dejan de adorar, que les da lo mismo, si alaban, no dejan de alabar, por eso cuando vamos a Juan capítulo 4, versículo 23, 24, te registra que Dios busca adoradores que lo adoren en el Espíritu y en verdad, y cuando me dice eso la palabra me da a entender que hay adoradores faturos, que hay adoradores falsos, que hay adoradores que cantan por cantar, que hay adoradores que alaban por alabar, yo, yo, si algo que yo he entendido en estos últimos tiempos y algo que yo he aprendido es que el que está verdaderamente agradecido con el Señor no hay que mandarlo a adorar, porque el que está verdaderamente agradecido con el Señor por lo que ha hecho en su vida, con lo que Dios ha hecho, lo ha levantado de los cenagosos, no hay que mandarlo a adorar porque de su alabanza, de su boca, perdón, sale una adoración genuina, sale una adoración desde el fondo de su corazón, y alma, adora el Cordero de Dios y lamentablemente a las personas le he dado mismo si adoran, no dejan de adorar, porque es que realmente no están agradecidos, yo estoy más que agradecida con lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo sé que Bessire está más que agradecida con lo que el Señor ha hecho en su vida, y usted me va a decir que usted no va a adorar a Dios, oh, mi alma, adora el Cordero de Dios es que está verdaderamente agradecido con el Señor, tú hay que mandarlo a adorar, mi alma, adora el Cordero de Dios, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, hebreo 10, 37 al 39, el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, no retrocedas para perdición, mi alma, adora el Cordero de Dios, mantente firme para preservación del alma, adoramos el Dobra de Cristo, poderoso Jesucristo, y hubo una ocasión que yo predique en una emisora, ¿ves a ver? bajo el tema, con Jesús, envuélvelo, sácalo y sepúlta, lo he hecho sin cosecha, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo y lo sepultaron, ¿qué estaba pasando? estaba pasando que Ananías había mentido al Espíritu Santo, él y su esposa, le dijeron a los aportes, en cuanto vendieron la heredad, ellos dijeron en tantos, en tantos de que mintieron, y ahí mismo cayó el esposo, luego y se lo preguntaron a su esposa, y ahí mismo cayó y murió también, ¿y qué pasó? levantándose a los jóvenes, los envolvieron y sacándolo o sepultaron, yo voy a hablar del esporte espiritual y yo espero que hayan dos o tres que por lo menos entiendan mi lenguaje. Alaba. Había, mi alma, de Cristo de la Gloria, lo que está pasando en estos últimos tiempos es que hay personas que están envolviendo su pecado y lo sacan, mi alma, de Cristo de la Gloria, de donde lo tenían guardado, pero no, están sepultando y como no lo sepultan porque no han renunciado completamente, hay muchos que apestan a podrido, hay muchos que apestan a muerto, mi alma, de Cristo de la Gloria, hay otros que creen, mi alma, de Cristo de la Gloria, que dicen sacarlo y sepultarlo, pero como no lo han envuelto, adoramos el nombre de Cristo, no han hecho de todo corazón, por eso es que en Efesios 4, el 19, te dice, después del viejo hombre, mi alma, de Cristo de la Gloria, y como no han decidido soltarlo de todo corazón, mi alma, de Cristo de la Gloria, por eso les cuesta después así renunciar por completo a él, hay otros que lo sacan pero no lo envuelven ni lo sepultan y más tarde vuelven a caer a lo mismo, aquí hay que hacer las tres cosas, envuélvalos, sácalos y sepúltalos, mi alma, de Cristo de la Gloria, aquí hay que envolver el pecado, aquí hay que sacar el pecado y aquí hay que sepultarlo, mi alma, de Cristo de la Gloria, y a Dios, lamentablemente por muchas congregaciones no envolver, sacar y sepultar el pecado, hay muchas congregaciones que están apodridos, mi alma, el Cristo de la Gloria, aquí hay que hacer las tres cosas, envuélvalos, sácalos y sepúltalos, mi alma, adoré, Cristo de la Gloria, anda, Jehová, o adoramos el glorioso nombre de Cristo, poderoso Dios, hay personas que le están dando una ofrenda a Jehová que Jehová no aprueba, por eso que cuando vamos a Isaías, capítulo 1, adoramos el nombre de Cristo, versículo 15 y 16 que dice, cuando extendéis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo cuando multipliques la oración yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos, lavamos y limpias y quitarle y ni queda de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, ¿qué pasó? Aquí ellos están trayendo una ofrenda a Jehová como si nada hubiese pasado, pero Jehová no estaba probando esa ofrenda, ¿qué pasó? Cansado estoy de soportarla, hay personas que vienen a traerle a Dios una ofrenda y estoy hablando de forma espiritual a presentarse delante de Dios con una ofrenda que Dios no apruebe y Dios está cansado que el pueblo le esté dando migaja a todos poderosos, Dios está cansado que el pueblo mi alma vale el cordero de Dios le está dando una ofrenda que es tu aprueba, mi alma vale el Cristo de la gloria, hay personas que cuando son homicidas dentro del pueblo de Dios la verdad que veste vienen a presentarse delante de Dios como si nada hubiese pasado y cuando están levantados de su mano están llenas de sangre porque no se cansan de matar al pobre hermano mi albador de Cristo de la gloria, Dios nos va a pedir cuenta, adoramos el nombre de Cristo, hay que traerle una ofrenda genuina, una ofrenda que agrade a Dios, hay que traerle a Dios una ofrenda de obediencia a su casa, adoramos el nombre de Cristo, a Dios no se le puede traer porquería, mi albador del cordero de Dios, aquí no hay tiempo que perder, adoramos el glorioso nombre de Cristo, poderoso sea el nombre del Señor, por eso es que la palabra, porque cuando nosotros vemos la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo conoce todos los tiempos poderoso Dios y podemos ver que la palabra nos enseña que antes de que tú vayas a dar tu ofrenda al altar tus reconcilies con tu hermano, hay gente, aleluya, que está en guerra dentro de la casa de Dios, que no hay tiempo que perder la gana ni pero están en guerra y están perdiendo el tiempo, aleluya, peleándose los unos con los otros, buscando fama, buscando reconocimiento, buscando títulos, Santo Dios, sabiendo que toda gloria honra es del Señor, entonces a los verdaderos siervos de Dios, a los profetas, los tienen arrinconados y los quieren mantener callados en una esquina, pero los que están haciendo poca vergüenza por ahí, poderoso Dios, a esos son los que están parando, esos son los que salen mucho en los flyers, no todos, algunos, poderoso Dios, a esos se les está dando pompo, aleluya, poderoso Dios, pero mira lo que le dijo Pablo, aleluya, a los gálatas, poderoso Dios, en el capítulo 3, oh gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, aleluya, esto solo quiero saber de vosotros, mira, porque yo te digo una cosa, Pablo, aleluya, se la decía de frente, aleluya, poderoso Dios, esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe, tan necio soy, mira como le dijo Pablo, y hay dos o tres necios, alaba la gloria de Dios, si tú eres del grupo de los necios, es hora de que tú despiertes en el nombre de Jesús, le dijo tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, aleluya, ahora vas a acabar por la carne, poderoso Dios, muchos comenzaron en el Espíritu y ahora han terminado en la carne, ¿por qué? porque comenzaron bien con Dios, pero ahora se han desviado de la verdad, han buscado riqueza, han buscado lucrarse, han buscado, aleluya, poderoso Dios, ese llamamiento, aleluya, para que todo el mundo los elogie y todo el mundo los vea, poderoso Dios, pero a los verdaderos profetas de Dios los quieren meter como Elías en la cueva, alma mía, alaba Jehová, pero todavía quedan siete mil rodillas que no han doblado, aleluya, sus rodillas los bajales, que todavía hay gente, aleluya, que va a hablar la palabra como está, aleluya, sin quitar ni añadir ni una jota, ni una tilde que está establecida en la palabra del Señor, el necio, aleluya, no sabe cuál es la voluntad de Dios, por eso muchos andan rampante por ahí, aleluya, como pollos sin cabezas, alán y poderoso Dios, muchos evangelistas como pollos sin cabezas, la cual tú le preguntas cuál es tu pastor y no saben, pastores, hablan los ojos, no permitan que dos o tres así se paren en los hartos de contaminar, orenle a Dios porque hay gente, aleluya, que está perdiendo el tiempo, que busca los predicadores por YouTube para ver si verdaderamente predican o no predican, usted tiene que irse otra vez al secreto de Jehová y consultar con Dios y decirle a Dios este es tu siervo o este es tu sierva, poderoso Dios, pero estamos viendo dos o tres necios, aleluya, aleluya, necios, que no quieren hacer la voluntad de Dios, que saben, aleluya, que hay un Dios poderoso que van a la casa de Dios pero no quieren vivir conforme a la palabra, entonces yo te pregunto, ¿cómo es que tú te quieres ir para el cielo? ¿de qué manera tú quieres subir al cielo si verdaderamente tú no estás haciendo lo que a Dios le agrada? Poderoso Dios, el sabio, el sabio, aleluya, conoce y vive cada una de las palabras que salen de la Biblia, poderoso Dios, al decir los días son malos, Pablo comunica su sentido de urgencia, aleluya, debido a lo sutil, que es lo malo, Cristo viene, pero viene por una iglesia sabia y por una iglesia escogida, no hay tiempo que perder poderoso Dios, mi alma adora el cordero de Dios, mi alma adora tu nombre de Dios, anda a la masaya, aquí a la masaya, oh mi alma te adora Jesús de la salida, gracias Espíritu Santo de Dios, oh verdaderamente Dios ha ministrado nuestra vida, verdaderamente Dios nos ha hablado porque como dijo a las siervas antes de traer este mensaje a ustedes, esta palabra primero cortado de nosotros, en que estamos aprovechando el tiempo, en como nos estamos conduciendo, porque ciertamente esa palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, esta palabra nos ha hablado también a nosotras a pesar y a verdaderamente, de verdaderamente el Señor nos ha hablado de verdad que el Señor se ha glorificado de una forma linda y especial, el Señor en verdad de un mensaje de alejía, de que tenemos que despertar, que no tenemos tiempo para perder, que también tenemos que cuidar nuestro perfume, mi alma adora de Cristo de la gloria, porque cuando vamos a Ecclesiastes, capítulo 10, versículo 1, te dice, las moscas muertas hacen el aire y el mal olor del perfume del perfumista, hace una pequeña locura, el que es estimado como sabio y honorable, en otras palabras pero ustedes tenemos que guardar nuestro testimonio, ustedes no tenemos que guardar nuestro perfume, tenemos que cuidar lo que tanto trabajo nos ha costado, mi alma adora de Cristo de la gloria y si nosotros nos queremos ir al cielo con el Señor Jesucristo, tenemos que continuar pagando un precio, tenemos que seguir llegándonos muchas cosas, tenemos que seguir matando a esta vieja miana porque esta carne se quiere sublevar cada día y tenemos que matar en ayuno y oración, tenemos que matar esta carne cada día más para poder nosotros ir al cielo, verdaderamente el Señor ha hablado, no sé si mi hermana Versailles tiene más palabras para hablar, Dios, aleluya, poderoso, yo creo que no voy a añadir nada más porque Dios ha sido claro en usarnos a nosotras y hablar este mensaje de último tiempo así que le damos toda la gloria a Dios por esta oportunidad que nos brindó de poder estar aquí exponiendo la poderosa palabra de Dios gracias a mi hermana Lani y al hermano Camaño por esta oportunidad y al Pastor Candela también alaba la gloria de Dios la cual nos gozamos siempre con sus transmisiones porque todavía hay gente que habla la verdad poderoso Dios mi alma que Dios les bendiga aleluya vamos a orar por las peticiones aleluya hay muchos escritos ahí aleluya Pastor amén gloria al Señor bueno por aquí nos escribió la hermanita Joycey Pérez que pide oración por salud y familia hay otras peticiones más usted sabe que esto de las redes eso sigue corriendo pero Dios bendiga a toda esa gente linda que están en Youtube gloria al Señor el Pastor Pacheco que dice que más adelante va a estar retransmitiendo este programa allá en el 87.7 FM en Rochester, New York canal 21 Dios bendiga a Noel Bae que está por ahí gloria al Señor que para siempre saludamos de manera especial a Melinda Morales gloria al Señor que para siempre Edwin Márquez de Conérico que está por ahí conectado gloria a Jesucristo que vive y Dios bendiga a todos los que se conectaron por Facebook Dios bendiga a Steven Dios bendiga Dios bendiga a todos mis amados usted sabe que mencionarlos aquí a todos a veces es difícil alaba lo que vive yo bendiga a Pedro de Filadelfia Kenny Rodríguez José gloria al Señor Rosa gloria al Señor yo les bendiga a todos a las hermanas clamando por las peticiones ahí alaba lo que vive hoy en el nombre de Jesús recibe toda la gloria toda la honra toda la adoración toda la alabanza porque solo tú la mereces Dios mío te doy las gracias Dios mío por permitirnos predicar tus palabras hemos dejado todo lo que tú nos has entregado en este precioso día para tu gloria y tu honra Señor amado te presentamos las peticiones que han sido mencionadas y aún las que no se han mencionado porque son tantas pero Padre Dios mío tú conoces cada una de ellas yo te pido Dios que tú continúes sanando libertando restaurando transformando rompiendo cadenas manifestando tus poderes levantando los brazos caídos enderezando las rodillas paralizadas supliendo cada una de sus necesidades Dios mío afirmando a cada uno de mis hermanos Dios mío porque yo sé que ellos no se quieren perder pero ellos también saben que se tienen que salgurir del polvo y tienen que despertar ayúdanos Dios mío a poder vivir una vida agradable delante de ti Señor amado ayúdanos Señor amado a poder seguir matando esta carne Jesús de Nazaret que quiere suplevar el trono cada día Dios ayúdanos Dios mío a permanecer en el nombre de Jesús ayúdanos Dios eterno guarda Señor a estas personas da salvo el que no la tiene pasa el bálsamo Dios mío aquel que está herido aquel que está triste levanta Dios mío esas manos que están caídas Dios mío aquellos que sienten que sienten que van a retroceder Dios mío aquellos que estén caudicando entre dos pensamientos Dios mío atamos reprendemos cancelamos y echamos fuera en el nombre de Jesús toda trama satánica que se quiera levantar Dios mío en contra de esta vida en contra de estos hermanos Dios mío lo atamos lo reprendemos lo cancelamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús extiende tu misericordia Dios y ayúdanos a vivir de una vida que te agrade a ti en todo momento de igualmente a nosotros en el nombre de tu hijo amado Jesús a ti te damos la gloria Dios amén 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 poderoso sea el nombre de la señora de lucha Dios les bendiga Dios les bendiga hasta aquí en la otra parte adora con el Señor con ustedes aleluya gloria a Jesús poderoso sea el conforme a Dios yo andaba por un camino angustiado y sin fe yo andaba por un camino perdido y sin fe me encontré con un amigo me dijo te ayudaré si quieres saber su nombre Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret el amigo que yo encontré Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret el amigo que yo encontré yo andaba por un camino angustiado y sin fe yo andaba por un camino perdido y sin fe me encontré con un amigo me dijo te voy a ayudar si quieres saber su nombre Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret el amigo que yo encontré Jesús de Nazaret Jesús el Nazaret Jesús de 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 Nazaret